Que es un hombre sino una miserable y pequeña pila de mentiras, y que es un fan de Castlevania, sino un jugador siempre ávido de juegos de esta saga. Casi sin darnos cuenta nosotros, los fans incondicionales de la saga de los Belmont, nos parecemos más de lo que creemos a esos seres que siempre estamos combatiendo. Quizás los vampiros tengan una sed imperecedera por la sangre humana, pero nosotros también tenemos una sed parecida. Sed de juegos, sed de Castlevania, una sed implacable que lamentablemente Konami no da abasto a saciar. Pero no os preocupéis mis queridos súbditos, aquí estoy yo para paliar un poco esa ansia por cazar vampiros con un puñado de juegos, curiosidades y datos que seguro calmará un poco vuestra perturbada alma. Hoy vamos a ver juegos arcade de los que no teníais idea de su existencia, versiones para PC totalmente desconocida y olvidadas, e incluso vamos a ver juegos de puzzle que muy probablemente sea la primera vez que tengáis conocimiento de ellos. ¿Estáis listos para este viaje a lo más profundo de Transilvania? Veamos pues estas rarezas de la saga Castlevania. En la ya larga vida de este canal he tenido muchos problemas para documentarme, pero siempre más o menos he salido al paso buceando por internet, hablando con mis contactos o buscándome la vida, así en general. Pero nunca, nunca, nunca había tenido tantos problemas como para tener que consultar a alguien que supiera japonés para que me echara una mano. Este ha sido el caso con Castlevania The Arcade Game. Este juego realmente me puso en un jaque informativo, ya que además de ser un juego arcade que muy raramente se ve fuera de Japón, hay un grave problema para informarse de él, ya que tiene un nombre tan genérico, Castlevania El Juego Arcade, cuando intentaba buscar información para documentarme, me topaba siempre con el mismo muro. Lo que siempre acababa encontrando era también el juego arcade Hunter Castle. La existencia de ese juego más conocido y que también tiene la etiqueta de arcade, ha sido realmente un problema para hacer este vídeo. Pero bueno, dejo de contaros mis penas de youtuber y vamos al lío. Pues sí gente, Castlevania The Arcade Game, eso existe, eso es una realidad, y una que lamentablemente ni conoceréis ni llegaréis a conocer muy probablemente. Tenemos aquí una de las rarezas más grandes de la saga Castlevania, que tristemente fue hecha con pensamiento de quedarse por Japón, y que importaron solo unas pocas unidades a Inglaterra y a Estados Unidos. Y es una verdadera lástima porque este arcade es realmente genial. Como veis es una especie de juego estilo House of the Dead, un shooter sobre raíles en el que la pantalla va moviéndose sola, y nosotros tenemos que encargarnos simplemente de eliminar todos los enemigos que aparezcan en pantalla. Pero si simplemente esto fuera el típico juego de pistolas en plan House of the Dead o Time Crisis, no tendría tanta gracia, ya que como sabréis en Castlevania, las pistolas o armas de fuego son algo muy secundario. La gracia aquí es que nuestra arma no es una pistola, sino el tan traído y llevado Vampyr Killer, un látigo. En este arcade tenemos como mando de control una especie de Wiimote, o algo más bien parecido a los PlayStation Move, por su punta luminosa. Este látigo tiene, obviamente, un sensor de movimiento que, según ciertos comandos que hagamos, apuntando a la pantalla o agitándolo, hará ciertos ataques que el juego se encargará de explicaros cómo se hacen. Muchas cosas positivas tiene este arcade, además de este peculiar control, posibilidad de jugar varios jugadores a la vez, llenando la pantalla de latigazos a mansalva. Una banda sonora realmente de lujo, con versiones rehechas exclusivas para este juego de toda la saga Castlevania. Banda sonora que podéis encontrar fácilmente por YouTube y que os dejo un enlace en la descripción, por si queréis meterle una escucha. Y otra cosa que es increíble son los enfrentamientos con los jefes finales, super épicos, sobre todo el enfrentamiento final con Drácula, es que simplemente hace que se me haga la boca agua por jugar a este juego. Épico es decir, poco. Lamentablemente, acceder a este juego es realmente difícil y tortuoso, y creedme, lo he intentado de todas las maneras. La posibilidad más obvia para jugar a este juego es, pues, desplazarte a donde esté una de estas máquinas, pero eso es algo, digámoslo así, económicamente difícil. La otra posibilidad, y la que he probado en mis propias carnes, es jugar al juego en el ordenador de manera poco legal y sustituir el control original por un mando de la Wii, un Wiimote con Motion Plus. Se supone que han integrado los drivers del control original del arcade para jugarlo con los mandos de la Wii, pero, sinceramente, es un desastre. Lo he intentado de todas las maneras y es realmente injugable. Una verdadera lástima, porque el juego es realmente muy bueno. Quizás más adelante lo arreglen y podamos emularlo mejor. O quizás algún día nos toque la lotería y podamos irnos a vivir a Japón. Quién sabe. Hasta entonces, tengamos paciencia. No sé vosotros, pero yo soy muy fan de los spin-off locos de franquicias famosas. Me llama mucho la atención el hecho de que personajes de, por ejemplo, juegos de rol, protagonicen juegos de carreras, que juegos de plataformas se conviertan en juegos de estrategia, o cogiendo uno de los ejemplos más famosos y de mis preferidos, que juegos de peleas míticos como Street Fighter, de repente sean juegos de puzle. Super Puzzle Fighter, un juego que fue pionero a la hora de llevar de una manera bastante positiva el cambio de género y el cual arrastró a otras muchas sagas a hacer cambios similares, es un claro ejemplo de esto que os estoy contando. Pero dentro de las franquicias que intentaron hacer este cambio con no mucha suerte, por desgracia, se encuentra Castlevania. Nuestra saga preferida de cazavampiros tuvo una adaptación similar a la de Puzzle Fighter, con este juego para móviles llamado Castlevania Puzzle en Core of the Night. Un juego que más que coger la saga Castlevania y traducirla al formato puzzle, cogía un juego muy específico. Ya estáis viendo las imágenes, músicas e incluso efectos de sonido. Están sacados directamente de Symphony of the Night y este fue precisamente el mayor problema de Castlevania Puzzle. Recuerdo perfectamente el batacazo que se dio este juego, fue mayormente un problema de lanzamiento. ¿Recordáis lo que pasó hace poco cuando Blizzard se dio una buena hostia mediática al anunciar un diablo para móviles y la gente salió muy enfadada porque lo que esperaban era el diablo 4 para PC? Pues más o menos eso fue lo que pasó con el lanzamiento de Castlevania Puzzle. Konami hizo unas declaraciones diciendo que el próximo título donde aparecería Alucard estaba en desarrollo y que sería algo nunca visto. Y claro, la gente esperó el anuncio de Symphony of the Night 2, presumiblemente realizado para las nuevas consolas por aquel entonces ya lejano 2010. Luego, cuando hicieron el anuncio definitivo, se encontraron con un juego para móviles que cogía y reutilizaba los assets del Symphony of the Night original para convertirlo en un pastiche de juego de puzle. Y la gente se enfadó y pasó de este juego como si fuera un insulto directo a sus antepasados. Una triste historia porque la verdad es que después de poder probarlo he de decir que Castlevania Puzzle es un buen juego. Sí, reaprovecha todo de Symphony of the Night mezclándolo con un típico juego estilo Puyo Puyo. Pero si no os importa el reciclaje, os gustan los puzles y además sois fans de Castlevania, este juego puede engancharos cosa mala. El control está bastante pulido, siendo un control táctil al 100%, e iremos subiendo poco a poco por el castillo de Castlevania, luchando uno por uno con los enemigos del Symphony of the Night. Todo esto amenizado con las melodías del juego original y teniendo varias novedades jugables que reseñar, como por ejemplo el tema de que aparte de una barra de vida también vamos a tener acceso a una barra de maná con la que poder gestionar ciertos tipos de poderes mágicos y que también tiene toques de juegos de rol al poder equipar a nuestro protagonista con las mismas armaduras y armas que en el juego original. Si sois fans de esta saga y podéis haceros con él, yo no me lo pensaría dos veces. Puro fanservice en vena. Por último os quiero mostrar una versión apócrifa del primer Castlevania, un juego perdido de PC para el sistema MS2 que intentaba aprovechar el tirón que tuvo la saga aupada sobre todo por su versión de NES. Aquí tenéis el primer Castlevania convertido para los ordenadores de la época. Y no, no es una versión pirata ni nada por el estilo, esto es oficial, muy poca gente sabe que además de la versión de NES y la de MSX hay más versiones del primer Castlevania pululando por el universo, incluyendo esta diabólica versión que no se la desearía ni al mismísimo Angry Video Game Nerd. Técnicamente esta versión aparecida en 1990, cuatro años después de la primera aparición de estos juegos, está bastante conseguida. Gráficamente cuenta con un scroll fluido, sobre todo para lo que había en aquellos días para PC. También tenía una curiosa posibilidad de contar con cuatro tipos diferentes de gráficos según con qué equipo contaras, y en el aspecto del sonido en algunos sentidos fallaba sobre todo en los efectos de sonido, pero la música era bastante disfrutable. Lo malo era el apartado jugable. Por desgracia, esta versión es un pequeño desastre. El control está mapeado en el teclado de una manera pensada por el mismísimo Belzebú, y por supuesto, sin posibilidad de cambio. El input lag a la hora del salto y el disparo tiene más latencia que el mismísimo Google Stevia, y para rematar tenemos multitud de bugs todos variados y que te joden todos la partida. Aún así, esta es una gran curiosidad que además ya se cuenta como abandonware, así que si os apetece darle un tiento, aunque sea por los loles, tenéis un enlace en la descripción del vídeo para que comprobéis de primera mano si exagero o no. Y por mi parte nada más, estas fueron tres rarezas de una saga que me fascina, y bien sé que a vosotros también. Espero que os sorprendieran y aprendierais un poco más sobre esta saga de juegos legendarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.